en el live, ¿Va? Mientras voy a publicar en Insta, que ya estamos aquí. Parece que ya estamos aquí en vivo, así que vamos a esperar unos minutitos más para que la gente se vaya conectando. Así que bueno, vamos a ver qué hubo de nuevo antes de la presentación, pues parece ser que, bueno, así en avisos parroquiales, si a alguien se le ocurre alguno, a mí se me ocurre el primero, que bueno, estamos ya en el mes de julio, así que recuerden a las personas que ya están ahorita con el tema de la devolución automática, bueno, todavía tienen este mes para poder este, este, devolver el tema del ISR a favor, según la resolución miscelánea, así que bueno, si ustedes no lo han hecho su declaración y su listado, es buen momento porque todavía tienen oportunidad. No sé si tengas algún comentario, este Marco o Quique, somos 20 personas, ahorita ya iniciamos algún mensaje parroquial, algo así, algo, una noticia contable, fiscal. ¿Alguna acción? Buenas noches a toda la comunidad contadores digitales, como, como cada jueves, es un placer para nosotros el poder compartir, y bueno, finalmente, una de las cosas que queremos también, este, no aviso parroquial, pero sin embargo, pues, queremos comentarles, y ya llevamos dos años, dos años con este proyecto de contadores digitales, y pues estamos agradecidos por todas las personas que nos han apoyado, que han, este, seguido nuestro nuestro proyecto, y que principalmente, pues, nos ha ayudado a, a, a seguir, este, compartiendo conocimiento a todo el gremio contable, y sin embargo, pues, aquí, aquí vamos a seguir, cualquier duda que tengan, por favor, mándenlo, mándenlo a través, a través del, del, de un mensaje por Messenger, este, si tienen alguna duda, en los comentarios, el tema que vamos a abordar el día de hoy es tipos de IVA, y algunos casos prácticos, bueno, no casos prácticos que vayamos a ver en pantalla, sino que algunas experiencias que hayamos tenido con algunos clientes, y que finalmente, pues, esto nos puede ayudar, este, a tener, solventar algunas dudas que de propia mano podamos tener. Entonces, me gustaría saludar a nuestro colega, este, Enrique Santos, mi estimado, este, andas por ahí. Mi Quique, andará por ahí, mi estimado, muy buenas noches, desde Ciudad de México. Bueno, ahorita, en lo que se presenta el buen Quique Santos, bueno, agradecemos a las personas que se están conectando, primeramente, pues, muchas gracias a la gente que, como dijo el buen Marco, ya somos dos, dos, dos años de este gran proyecto, y sobre todo, pues, agradeciendo a todas las personas que nos siguen viendo, somos 30 personas en este momento, gracias a mi querido tocayo, Alex Cruz, y bueno, por ahí nos pregunta sobre el contador Ernesto, bueno, pues, ahí, este, ahorita sigue de gira, ahorita está haciendo algunos proyectos en cursos y otras capacitadoras, pero, pues, ya saben que lo pueden hacer con Alberto y Erlen Contadores. Ahora, este, en otros temas, como ya lo dijo mi querido Marco Suárez, bienvenidos a una transmisión más de Controles Digitales, el tema de hoy, como bien, este, lo mencionó, vamos a ver sobre tipos de IVA, cuestiones, este, que tienen con la ley del impuesto de agregado, y sobre todo, pues, aspectos fundamentales sobre uno de los impuestos más conocidos en México, y que realmente recaen en actos que hacen, pues, las personas, propiamente los contribuyentes, ya que, pues, a final de cuentas, pues, el impuesto de agregado, lo que graba son actos, actividades, enajenaciones, etcétera, también, inclusive, tiene mucho que ver con el tema del comercio exterior, que ya inclusive lo pudimos ver en transiciones anteriores con el Radio Donero, que le mandamos un fuerte saludo. Le mando un saludo también a Shelly Palacios, que nos manda muchas felicitaciones, gracias, Shelly, espero te encuentres de maravilla, y bueno, primeramente me gustaría, este, adentrarme en la ley del impuesto de agregado, sobre los sujetos obligados, sobre todo, porque bueno, en el artículo uno, nos dice propiamente que los actos o actividades grabables es meramente la enajenación de bienes, el uso o goce temporal de bienes, prestación de servicios independientes, y cuestiones de importación de bienes o servicios, y de ahí se despliegan las tasas, pero bueno, si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la parte de comentarios, y bueno, mi querido Marco, ¿qué nos podrías comentar con el tema del IVA? Este, ¿cómo podíamos adentrarnos en este gran mundo sobre este tipo de tasas? Y bueno, adelante, te doy el uso de las palabras, mi querido amigo. Claro que sí, mi estimado Alejandro, y bueno, partiendo un poquito desde los antecedentes, el IVA, pues es un impuesto, este, que se cobra de manera indirecta. Una de las cosas es que anteriormente eran 583 impuestos, sin embargo, todos esos 583 impuestos se adentraron a una, a un solo impuesto, que fue el impuesto a valor agregado, se simplificó, por así decirlo, dando, pues este, este porcentaje que para la autoridad, pues es una cantidad que finalmente, por el tema del consumo, este, por el tema del consumo, la, la prestación de servicios, pues es, es evidente que va a trasladar esta cantidad, y ya lo mencionó el contador Alejandro, o sea, directamente en el artículo uno de la ley de impuesto a valor agregado, menciona los obligados al cálculo de la contribución que finalmente es por la prestación de servicios, en este caso menciona la primera fracción que es enajenación, y pues menciona directamente en qué casos gravas al dieciséis por ciento. A esas excepciones, principalmente lo que corresponde al artículo dosa de la ley de impuesto a valor agregado, que principalmente son las tasas al cero por ciento, pero sin embargo, adentrándonos un poco en el artículo ocho, que nos habla directamente de enajenación propiamente, y una de, y hay una, un párrafo importante que incluso si lo quieres buscar, Alex, donde nos dice, los faltantes en el inventario, este, son considerados también enajenación de dicho bien, incluso no sé si lo puedas, lo puedas este, considerar, porque una de las cosas es de que si nos faltan este, por así decirlo, mercancías dentro del inventario, la autoridad fiscal, dentro de alguna auditoría, nos puede considerar de que dicha mercancía lo utilizamos para nuestro propio bien, por así decirlo, y pues nos va a querer, nos va a querer cobrar ese impuesto a lo agregado. Para eso son importantes directamente lo, el tema de los, los depósitos en cuentas bancarias, porque es evidente que a través de eso se va a determinar un IVA a cargo, un IVA a favor. Entonces, un punto que debemos de considerar es que hablando directamente de enajenación de bienes, vamos a abarcar directamente el capítulo segundo, que nos abarca este, del artículo ocho, de enajenación, pero si nos, si nosotros nos abarcamos el segundo capítulo, el segundo artículo de ese capítulo, va a abarcar directamente las exenciones de la enajenación, y directamente en el artículo nueve nos va a abarcar el tema de la tierra. Si nosotros vendiéramos un terreno, que prácticamente ahí lo maneja en la fracción primera como un suelo, no lleva impuesto al valor agregado, pero ahora bien, directamente en los comentarios, si nosotros vendiéramos la piedra que está dentro del terreno, graba, o no graba el impuesto al valor agregado, me gustaría que la gente lo comentara directamente en, en, lo ponga en los comentarios. Estimado Alex, uso de los micrófonos. Claro que sí, y bueno, abordando el tema que comentaste, Marquito, de verdad, este, arrancaste con todo con este tema de los faltantes, inclusive, me pasaste la bolita, pero ¿qué crees? Ya tengo el fundamento, y está nada más, nada menos que en el reglamento del impuesto al valor agregado, en su artículo 25, y lo voy a citar propiamente, ya que para efectos del artículo octavo, primer párrafo de la ley, no se considerarán faltantes los bienes de los inventarios de la ley, de las empresas, aquellos que se originen por caso fortuito, únicamente, o de fuerza mayor. Fuerza mayor, caso fortuito, estamos hablando de cuestiones ajenas, o que sean, digamos, que este, un caso, digamos, extraordinario de la operación, de las cuestiones normales de la empresa, puede ser un terremoto, un incendio, alguna cuestión, pues, meramente, que no está dentro de nuestros controles, vaya. A final de cuentas, pues, ya vivimos algunos temas así, entonces, seguramente, en los casos de este tipo de empresas que sufrieron, lamentablemente, este tipo de actos, se tuvieron que acoplar a este artículo. Recuérdenlo, artículo 25 del reglamento de la ley del IVA, y dicen que, por ejemplo, este, aquellos que se originen por caso fortuito, fuerza mayor, así como las mermas, y la destrucción de mercancías, cuando sean deducibles para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y esto me recaba, mi querido Marco, que en cuestiones de la ley del IVA, tiene mucho que ver la ley del ISR. Si bien ya acabamos de decir, bueno, yo acabo de citar este artículo, se me asemeja muchísimo al tema de la destrucción de, de este, de, por ejemplo, de mercancías y cuentas incobrables, por ejemplo, o cuestiones de mercancías que, pues, fueron destruidas por la operatividad. Entonces, ya después de esto, atrás de, atrás de estas cuestiones, hay un aspecto legal y jurídico en donde, pues, seguramente existen temas de seguro, temas, este, inclusive de ministerio público en caso de robo, cuestiones así, en donde, pues, directamente, pues, ahí también entra la parte del impuesto a la hora agregado, y donde, pues, sí podría, este, la autoridad cobrarte por estos faltantes, y cuando de antemano, pues, no. Entonces, esta cuestión de las mermas y la cuestión de, este, de los faltantes, es una cuestión como que muy fina, por así decirlo, pero bueno, adentrándonos propiamente a la ley del impuesto a la hora agregado, para la cuestión de acreditamiento, debemos recordar que para que esto sea un acreditamiento meramente, debe ser primero deducible para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea el gasto estrictamente indispensable. Suponiendo, solo un despacho de contadores, de abogados, de diseñadores de arquitectura, o de ingenieros, bueno, propiamente, pues, lo que son los planos, la maquinaria, mobiliario, la rapelería, la electricidad, todo el tema que incluya un impuesto al dieciséis por ciento, debe ser primeramente estrictamente indispensable para efecto de ISR, para que ahí pueda yo acreditarme el impuesto. En estos casos, hablando directamente de la tasa al dieciséis por ciento. Mi querido Marco, no sé si tengas alguna duda, ahorita vamos a seguir con el tema de las dudas, porque vemos que tenemos, este, algunas interacciones. Agradecemos mucho, por favor, sigan esa transmisión, porque vamos a resolver todas las dudas a continuación. Nos manda saludos, Lucy, y también Janet. Adelante, Marquito. Claro que sí, mi estimado Alejandro, y esto me sitúa directamente con algunos casos prácticos que suceden en la vida diaria, ¿no? Donde mucha, mucha gente, este, compra su mercancía y generalmente te dicen, si no, este, si no solicitas la factura, este, no te cobramos el IVA, no sé si te ha pasado, que le dicen al cliente, si no solicita la factura, no te cobre el IVA. Pero una de las cosas que bien lo mencionas aquí en esta parte es como meramente erróneo, porque si eres actividad empresarial o si eres una empresa, prácticamente no solamente renuncias al IVA, renuncias a la parte para deducir, para el tema de impuestos sobre la renta, y si eres empresa, esto te va a repercutir directamente en tu coeficiente de utilidad, si estás por el régimen general, artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta, la determinación del coeficiente de utilidad. Pero si eres persona física con el régimen de actividad empresarial, pues esto va a hacer que tu base sea totalmente mayor. Y bueno, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a rescatar directamente con el artículo 96, donde viene la tarifa de mayor, mayor utilidad, mayores son los impuestos propiamente. Una de las cosas que hay que mencionar aquí es que, así como las familias, el impuesto a valor agregado también tiene unos, tiene primos, por así decirlo. Y esto abarcando directamente el impuesto especial sobre producción, sobre productos y servicios, que principalmente es el famosísimo IEPS. Y una de las cosas que menciona el artículo 12, si lo quieres checar, mi estimado Alejandro, es donde te cobran impuesto sobre el impuesto. Quiere decir que, por ejemplo, cuando terminas el precio de un producto que le sumas el IEPS, y principalmente calculas el impuesto a valor agregado, estás calculando un impuesto sobre impuesto. Entonces, una de las cosas es que solamente entre los primos como el IEPS, el que prácticamente, podría decirse de esta manera, se cobran impuesto sobre impuesto, y que una de las cosas es que sale un poquito más caro, si lo quieren ver de esta manera. Pero, así como lo comentaba el contador Alejandro, para que pudiera ser totalmente acreditable el impuesto, el IVA, por así decirlo, este debe de estar amparado con un comprobante fiscal, situado en el artículo 29, 29 del Código Fiscal de la Federación, donde vienen todos los lineamientos, y esto partiendo directamente con el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta, donde te viene que para que sea, este, deducible, debe cumplir con ciertas características, amparado con un comprobante fiscal, que si supera la cantidad de dos mil pesos en efectivo, esto sea a través de transferencia bancaria, este cheque nominativo, débito, o tarjeta de crédito. Entonces, son muchos, hay mucho transform directamente el impuesto a valor agregado, realmente no, es un impuesto que indirectamente a través del consumo, y que incluso, este, me atrevería a decir a que forma parte de nuestro producto interno bruto, porque ustedes saben que el producto interno bruto directamente forma parte a través de la, de todo lo que es el, el consumo, al existir directamente el consumo, pues prácticamente arrastra este impuesto a valor agregado, que es como el juego de la, el juego de la, de la papa se quema, no, no sé si sean, este, la gran mayoría, la papa caliente, la papa caliente, exactamente. Hasta el último, hasta el último se da, exacto. El último que se quede la papa es prácticamente el último que va a enterar el impuesto a valor agregado. Entonces, mi estimado Alejandro, ahora si tengas un ejemplo de esto, pero el último que se quede con la papa es prácticamente la persona que va a enterar el impuesto a valor agregado, entonces es, es un acreditamiento básicamente. Entonces, mi estimado Alejandro, te saludo a los micrófonos, si tienes algo que comentar, adelante, mi ejemplo. Claro que sí, Marquito. Bueno, en esta cuestión se me hace como que, bueno, en el caso, o sea, ya hablaste un poco del impuesto sobre, sobre la renta, en cuestiones del impuesto a valor agregado, pues digamos que, en primero, la naturaleza es definitiva, y en segunda, como bien lo mencionas, quiere decir, este, ahorita lo que acabo de, lo que vas a comentar, es que el, este impuesto lo paga el cliente final, el consumidor final, o sea, qué quiero decir con esto, o sea, por ejemplo, vamos a pensar en una cadena de suministros en este producto. Vamos a pensar que yo soy un comerciante textil, y yo ahorita estoy vendiendo, estoy vendiendo este, lo que son telas y productos para, para ciertas maquilas. Ok, yo vendo mi, mi tela y todo bien, que obviamente ya fue procesada y todo, por lo cual tiene un impuesto, voy, se la compro a la, a la fábrica, que obviamente la va a utilizar, sin ningún problema, al 16%, como debe ser, ellos obviamente, para ellos es un gasto, para mí es un ingreso, y ellos mismos transforman nuevamente esas telas para convertirlos en ropa. De ahí, ellos directamente venden esta ropa a, no sé, a un almacén, o a un, este, o a la persona que pidió esa orden, y perfecto, se hace la transacción, igual al 10%, se acredita, se paga y todo bien, y este mismo comerciante, que fue el que pidió la orden, lo vende al final a un almacén. Ese almacén, obviamente, pues ya adquiere esa mercancía, ya elaborada, todas bien, las prendas de vestir, y al final, ¿qué pasa? Ese almacén empieza a distribuir esas, este, prendas de vestir a diferentes consumidores que llegan al final. ¿Y qué creen, queridos amigos? Pues esas vestimentas, así como Marco, yo, y como todas las personas que estamos aquí viendo en live, somos los que pagamos el impuesto al valor agregado. Ahora, un día yo estaba platicando con un buen amigo que obviamente odia los impuestos, y obviamente me estaba diciendo que él nunca ha pagado impuestos en su vida, mientras estaba tomando una coquita y fumando un cigarro. Si entendió la referencia, pues ahora sí que bienvenidos, estamos en el mismo canal, queridos amigos. Por ahí tenemos unos comentarios bastante interesantes de mi querido Omar Alexis, que nos manda siempre grandes saludos y muy buena vibra desde la Perla Tapatía. Gracias, amigo, por estar ahí, apoyarnos, y bueno, también mi querido Alex Cruz, que nos manda una importante, este, pregunta, más, es un poquito larga, así que vamos a checarla, dice, le pregunto, dice que la pregunta es para ti, mi querido Marco, así que bueno, ahí va, mira, considero que no tendrán IVA las piedras del terreno, ya que no son bienes inmuebles, y es propiamente parte de la corteza terrestre, además de que no tiene algún proceso para llegar, para llegar al producto. Este, también nos dice Maritz, Becari, yo creo que las piedras sí estarían grabadas. Bueno, aquí tenemos dos puntos de vista, Alex dice que no, no es grabado, y Mari dice que sí es grabado. Bueno, este, sigan comentando, ustedes que consideran si las piedras de ese terreno tienen algún impuesto, desde mi punto de vista, Marco, yo diría que no, pero bueno, aquí yo, aquí, este, se trata de algunos debates, y también le mando un saludo a Aider Nantes de Tehuacán Puebla, gracias colega, ¿qué opinas al respecto? ¿Será grabado o no la tierra? Estamos al pendiente. Ahora, algo importante dentro del impuesto al agregado, es que, bueno, este, este tema de que si te cobran el IVA aparte por tener factura, que ya lo mencionó Marquito, es un acto indebido, es un acto ilegal, si queremos irnos directamente al código, porque recordemos que todos los contribuyentes tenemos la obligación, y esto ya es cuestión de obligación, no tanto de IVA, es obligación de todos los contribuyentes expedir los comprobantes fiscales cada cierto periodo, y esto sin importar si son operaciones a un cliente en específico, o corresponden a una factura global, que digamos, una factura global corresponde a todas las operaciones que son al mostrador, por notas de permisión, que no solicitan ningún comprobante fiscal, bueno, todas las que no sean a un cliente específico, se consideran, y por ende, pues es una obligación de todos los contribuyentes a final de cuentas, así que mucho ojo, queridos amigos, si ustedes segan aquí, que somos cuarenta y siete personas, muchas gracias, recuerden, el pedir el IVA por el tema de la factura, no es correcto, tengan mucho cuidado, porque la autoridad anda muy quisquillosa. Mi querido Marco, te deseo el uso de los micrófonos, y seguimos esperando si la tierra grava IVA o no. Adelante, Marco. Gracias, mi estimado Alejandro. Bueno, aquí la pregunta del tema de la tierra es, ¿la tierra grava IVA? Prácticamente el artículo no es la fracción primera, te dice que es el suelo, lo denominan como suelo, no como tal como tierra. Entonces, una de las cosas es que el suelo no graba el impuesto a valor agregado, pero lo que se encuentra dentro de la superficie sí lo graba, como en el caso de la piedra. Ajá, en el caso de la piedra sí grabaría el impuesto a valor agregado. Este, directamente, uno de los puntos que aquí hay que comentar, este, el tema del tema del IVA es sumamente como, por así decirlo, por trasladarlo, o sea, por pedir factura, este, te obliga directamente a trasladar el impuesto a valor agregado, y no solamente tienes problemas con el SAT, también vas a tener problemas con Profeco por no llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que en su artículo 7 bis de la ley de protección al consumidor, te dice que en este caso, en el producto ya deben de venir incluido los intereses, los impuestos, las comisiones, y demás conceptos. Entonces, si no viene plasmado dentro del producto final, entonces, por entendido, que no estás cumpliendo con este alineamiento. Entonces, ya no solamente es un problema con la autoridad del SAT, sino con Profeco también. Entonces, una de las cosas que debemos de tomar en cuenta para todas las personas que, que se van uniendo, es que directamente para el tema del IVA, cómo saber, este, si mi facturación es la correcta. Ustedes saben que todos los depósitos que entran a la cuenta bancaria son de una actividad en general. Ajá. Nadie te deposita dinero por error, nadie te deposita nada más porque sí, a menos de que tú lo justifiques, que es un crédito que me depositó una herencia, una donación y demás, pues tú debes de tener la documentación que lo ampare. Pero sin embargo, si tienes una actividad donde recibes depósitos, 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 y sin embargo, tienes 50 mil pesos de depósitos, pero nada más tienes 10 mil pesos de facturas, entonces debes de completar esos 40 mil pesos con la factura correspondiente para que puedas completar directamente el tema de las transacciones que tuviste. De lo contrario, podrías tener problemas por la parte de omisión de la factura electrónica y esto te podría ocasionar algún problema. Entonces, debemos de considerar estos puntos ya que, por ejemplo, el tema de la omisión de la factura electrónica, pues es evidente que debe de tener un traslado. Hay empresas que no lo trasladan y que son hasta mañosos, por así decirlo, y ha pasado en mucha experiencia de algunas otras personas con el tema de las agencias automovilísticas, bueno, de las agencias de autos principalmente. Casi casi sucesos de estas facturas llevan oro, por así decirlo, porque es como que no las quieren cancelar porque te dicen, pues es que es un proceso largo, pero sin embargo, si tú desde un momento, cuando compras tu vehículo, no les explayas que quieres que te trasladen el impuesto, lo agregado, te ponen el monto nada más así sin trasladarlo. Y esta es una, esto es una principal, este, problemática, porque si tú eres el comprador, prácticamente no te lo vas a poder acreditar. Entonces, un punto importante, si compran un vehículo desde un inicio, díganle, trasládenme el impuesto, lo agregado, porque después es un rollo que te lo quieran cancelar. Entonces, este, mi estimado Alejandro, algún punto importante que quieras comentar al respecto de esto que acabamos de dar. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, Marco. Y bueno, sí considero que el tema, este, de la facturación, recordemos que, bueno, por los temas de materialidad y razón de negocios, la facturación electrónica por sí misma, únicamente constituye una constancia de un acto o un hecho. Por ende, pues, como bien lo estabas comentando ahorita, por tanta regularización con el código fiscal, y porque obviamente, pues, la autoridad, la autoridad propiamente ya no está como que tan contenta con el tema de las cancelaciones, es prudente que, pues, estas personas que estén facturando estén bien capacitadas para que puedan saber qué actos y qué, este, productos, por así decirlo, corresponden a las diferentes tasas del impuesto al valor agregado, que al día de hoy, pues, todavía puede volverse un misterio, ya que, bueno, al final de cuentas, ahorita, al día de hoy, considero que los únicos que no tienen como que tanto problema, en el caso de la factura público en general, en el tema del desglose de los impuestos al consumo, son los que aún siguen en el régimen de incorporación fiscal. De ahí en fuera, actividad empresarial, reciclo, y los demás regímenes fiscales, sí deberán desglosar el impuesto al valor agregado de manera correcta. Mi estimado Quique, ¿cómo estás? Todavía, este, estarás por ahí, ¿cómo sigue la lluvia? ¿Será posible que puedas deleitarnos con un comentario, este, te suelos esos micrófonos? Bueno, pues, adelante, te esperamos, amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Claro que sí, mi estimado Alejandro, Marco, muy buenas noches, buenas noches a toda la comunidad que se está, que ya está conectada de contadores digitales, como bien saben, estamos hablando acerca de la ley del impuesto al valor agregado, y prácticamente, pues, este, es un un tema o una ley, digamos, en la cual tiene mucha tela de dónde cortar, de dónde podemos platicar acerca de esto, respecto de lo que habían comentado Marco, pues, muy cierto acerca de lo de los, del, del terreno y lo que se encuentra en el terreno, que es algo muy distinto, recordemos que la ley del impuesto al valor agregado grava por los actos o actividades, no como tal, no como tal por lo que es, por lo que pueda darse en cierta, en cierta enajenación, en cierto negocio, sino más bien es más que nada por los actos o actividades. Y bien, esto prácticamente se deslinda del, de un impuesto, del cual viene su clasificación dentro del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en la cual encontramos la clasificación de las contribuciones, como bien sabemos, dentro de esa clasificación de contribuciones están los impuestos, y la, y el impuesto al valor agregado, pues, es uno de ellos, que lo enmarca, y el cual estamos obligados a poder pagarlo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Prácticamente, a diferencia del ISR, el impuesto al valor agregado, grava por los actos o actividades, mientras que el ISR grava, digamos, por la riqueza, por el ingreso que tiene el contribuyente por su patrimonio, por, por el aumento a su riqueza, el IVA se grava por en qué gasta ese dinero, en qué lo va a dedicar, quiero poner un negocio, ok, IVA acreditable, entonces quiero ganar más con esa riqueza que yo tengo, quiero hacer más dinero, en ese entonces es en donde se da la cuestión en que voy a tener un IVA cobrado o un IVA trasladado, mientras que el ISR grava por tu riqueza, el IVA es por los actos o por lo que tú hagas con ese dinero, es lo que podría comentar de entrada, mi estimado Alejandro. Muchas gracias, mi querido Kiki, y bueno, considero que otra de las grandes diferencias entre estos dos impuestos es que no existe una declaración anual de IVA, realmente no existe, al menos, bueno, no en este país, ¿sale?, porque a final de cuentas, el impuesto al valor agregado es un impuesto que se paga de manera definitiva, es decir, mes con mes se hace un resultado entre las actividades que tú realizaste donde generaste ingresos, tienes un IVA, el IVA de todos los gastos que tú incurriste, hay otro IVA, menos, porque también existen las retenciones de IVA que hayas tenido en ese momento. A partir de esta operación que en términos generales lo acabo de explicar, se hace un resultado y esto puede ser un IVA cargo o un IVA a favor. De igual manera, pues, que en este caso, pues, sabemos que en el caso del impuesto a la renta, existe el caso de un impuesto a favor hasta la declaración anual. En estos casos puede existir un IVA a favor de manera mensual y de esta manera se puede solicitar en compensación o en devolución. Mi querido Enrique, me parece que has hecho algunas devoluciones de IVA anteriormente, entonces, desde tu punto de vista, ¿qué podrías comentar a todas las personas que están ahí conectadas que seguimos siendo 45? Ahorita voy a escuchar sus comentarios y también, este, mandar saludos a estos cracks que siguen aquí y bueno, pues, mi querido Quique, tendrías algún comentario respecto de las devoluciones, el proceso en términos generales, algunos comentarios, tips. Te sé el uso de los micrófonos, amigo. Claro que sí, muchísimas gracias, Alejandro. Y prácticamente quienes tienen, este, la posibilidad de tener una devolución de IVA, de entrada tienes que tener un saldo a favor de IVA dentro de tu declaración mensual. En este caso, pues, los que generalmente tienen saldos a favores de IVA son empresas que facturan sus ingresos a tasa cero por ciento de IVA, no exento a tasa cero por ciento de IVA. Recordemos que también hay cierta diferencia entre el IVA exento, entre el IVA no objeto, entre el, entre el IVA a tasa cero por ciento. Entonces, en este caso, quienes tienen saldos a favores de IVA prácticamente son empresas que exportan productos, considerando que, que está a tasa cero exportación de servicios y, pues, prácticamente derivado de ese saldo a favor de IVA, tienden a solicitar una devolución ante la Secretaría de Hacienda. Esto es prácticamente el mismo procedimiento como el del impuesto sobre la renta, solamente que en este impuesto al valor agregado hay ciertos requerimientos que en, que en la cuestión del ISR no te piden. Por ejemplo, aquí te piden escritos, aquí cuando solicitas un impuesto al valor agregado tienes que tener una balanza de comprobación, digamos, este, al, una, una balanza de comprobación de diez, no hecha por un, quizás, este, o un, una persona que de pronto, pues, va a mandar todo a no deducibles o todo a otros gastos generales. Aquí, desafortunadamente o afortunadamente te piden que tengas una balanza bien cuadradita, como se puede decir, por ahí. Adicional, se necesita tener contratos con los prestadores de servicios, ya sea colaboradores que estén dentro de la empresa, o si es un proyecto, colaboradores por tiempo determinado dentro de ese proyecto. Adicional, se te va, la Secretaría de Hacienda pide que se tenga también todos los comprobantes de pagos que había, que hicieron del periodo en el que se está solicitando esa devolución. Si es de enero, tienes que tener todos los comprobantes de pagos de enero. Si es de febrero y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? En que, bueno, el contribuyente ya está feliz de que envió una solicitud de devolución y como a los dos o aproximadamente 40 días, te responde el SAT y le manda una lista infinita de ciertos documentos que el contribuyente no tiene. Entonces, lo que hacen en muchas ocasiones es irse directamente a un juicio para poder apelar y decir, oye, me estás pidiendo cosas que ni siquiera deberías de pedirme, por lo tanto, necesito que se autorice la devolución. Entonces, el juez autoriza esta devolución y en este caso, pues ya no hay que solventar tantas listas de infinidad de cosas o de documentación que te pide Hacienda. Entonces, son varias viabilidades para poder tener un éxito en una devolución de IVA. Apenas tuve un caso en el que metimos la solicitud de devolución y estuvimos esperando los 40 días para que el SAT no respondiera. No nos respondió, pasaron más de 60 días. Entonces, lo que hicimos fue meter un escrito vía PRODECON, en el cual ellos presionaron de cierta forma ante la Secretaría de Hacienda para que ellos nos hicieran la devolución y prácticamente después de una semana de haber metido ese escrito, cuando nos metimos a checar en el estatus de devolución, ya estaba en proceso de pago. Entonces, son casos muy peculiares que se van dando con el paso del tiempo, pero que a la vez tenemos que apoyarnos en mano de otras autoridades, como en este caso la PRODECON, para poder tener cierto éxito en una solicitud de devolución. Y bueno, hay muchas, muchas experiencias que hemos tenido relativo a ello, pero quisiera que comentaran también, y si tienen algunas dudas relativo a esto, poder irlas, este, dando, ir dándoles respuesta. Algo que tengas que comentar, mi estimado Marco, que ya veo con ganas de prender su micrófono. Este, no, 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 todo bien, todo bien, mi estimado, aquí escuchándote directamente. Y bueno, hay algunos comentarios sobre el caso de nuestro queridísimo crack, este, José Eduardo, que nos pregunta del tema del mole, y también de este, que si ya, si lo manejas en polvo, o lo manejas ya guisado, cómo graban los impuestos directamente en ese caso. Una de las cosas es que directamente en el artículo, en el artículo 2A de la ley de impuesto a valor agregado, en su fracción primera, te menciona directamente el tema de la enajenación. Directamente una de esas fracciones de la enajenación nos menciona que cuando se, cuando es este alimento, este, no graba al impuesto a valor agregado, que sería tasa cero directamente. Una de las cosas que ya directamente en, 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 en reglamento, nos menciona que cuando el producto es industrializado, destepitado, cortado, y demás, prácticamente sería igual de la misma tasa cero por ciento. Pero, ¿qué sucede cuando ya tienes un establecimiento donde lo, no lo preparan, donde tiene un proceso de cocción? Principalmente ya grabaría un impuesto al 16 por ciento por el tema de la prestación del servicio. Una de las cosas que incluso hasta parecerá chistoso es el tema del, de la venta de pasteles. La venta de pasteles directamente por el tema del reglamento del artículo 10 del, del, del reglamento del IVA. Principalmente una de las cosas es que menciona que el, el tema de las galletas o pasteles están grabadas a la tasa del cero por ciento. Pero, ¿qué sucede si tú vendes ese pastel directamente desde un establecimiento como una cafetería? Pues, principalmente cambia el proceso. Grabaría la tasa del dieciséis por ciento, porque ya es un establecimiento donde te dedicas a vender ya directamente alimentos preparados. Entonces, hay muchos elementos que hay que considerar, no solamente, incluso hasta parece injusto, ¿no? Por así decirlo, porque este, cuando tú compras tu mercancía, pues, generalmente los insumos andan a tasa del cero por ciento. Pero, ¿qué sucede cuando vendes al dieciséis por ciento? Lo mismo sucede con la casa. O sea, yo compro mis insumos, mi materia prima al dieciséis por ciento. Al momento de yo vender ya mi mi producto final, que es la casa, pues, prácticamente está exenta de impuesto a valor agregado. Entonces, son muchas cosas las que hay que considerar. Este, cuando, cuando hablamos del tema del impuesto a valor agregado, incluso, pues, los hay elementos que incluso pueden cambiarte la trayectoria o la historia principalmente de la venta, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando, cuando rentas una casa habitación, si esta está amueblada o está sin amueblar, prácticamente esto implica si tiene IVA o no tiene IVA. Recordemos que la casa habitación que no está amueblada principalmente está exenta de impuesto a valor agregado, pero cuando tiene, cuando está amueblada principalmente agregado y un IVA. Entonces, son, son cosas que debemos de considerar y que una de las cosas que aquí hay que reiterar directamente, cuando se está, se está exento directamente del impuesto a valor agregado, pero si, si, por ejemplo, tú estás dentro del régimen de arrendamiento y le rentas una, una, la, bueno, en este caso, una casa habitación a una persona moral, directamente existe una retención, aunque no tengas impuesto, aunque no tengas impuesto a valor agregado, aunque no tengas la retención del mismo impuesto, recordemos que existe una, una retención, dependiendo también dónde te has inscrito, si estás como recico o si estás como régimen de arrendamiento, hay un traslado, una retención del 10, del 10 por ciento, si es como arrendamiento, y el 1.25, si estás como recico principalmente. Una de las cosas que te menciona el artículo 1a, fracción segunda, donde te menciona directamente cuando la persona moral reciba un servicio profesional o de arrendamiento, principalmente va a retener las dos terceras partes, cuando este grabe un impuesto a valor agregado, se da en el caso cuando el arrendador principalmente tiene una, una oficina, que renta oficinas, ustedes saben que las oficinas, si graban el impuesto a valor agregado, entonces existen las dos retenciones, este impuesto sobre la renta, y también el impuesto a valor agregado, y que prácticamente una de las cosas que incluso aquí quisiéramos comentar, mi estimado Alex, sobre el tema de las retenciones que abordábamos anteriormente, este, cuando tú te, cuando tú retienes directamente como persona moral, prácticamente ese IVA no lo puedes acreditar en el momento, tiene que trasladarse hasta el siguiente mes, una vez de que ya hayas pagado la operación, prácticamente te puedes acreditar ese, ese IVA, y entrábamos en confusión por el tema de una persona que se dedica al reciclaje, no, una persona que se dedica al reciclaje cuando prácticamente al momento de vender, este, traslada y retiene el IVA totalmente, al momento de comprar sus mercancías, este, acredita, pero también este, retiene el impuesto a valor agregado, entonces una de las cosas es que no puede acreditarse el IVA, pero tan, pero una de las cosas es que se vuelve responsable, solidario, y entonces tiene que pagar las retenciones correspondientes, y es una de las cosas como que va a tener ese saldo a favor, pero para el siguiente mes, pero entonces es como un cuento de nunca acabar, porque vas a tener saldo a favor, mes con mes, mes con mes, porque no te puedes acreditar el impuesto a valor agregado, y sin embargo, tienes que pagar las retenciones, porque como se menciona, el tema del impuesto a valor agregado, cuando existe una retención, te vuelve responsable y solidario, y es un impuesto que no se puede compensar con ningún otro, recordemos también incluso, este, antes del 2018, bueno, en 2018, prácticamente, este, existía la compensación universal, que prácticamente desapareció, pero una de las cosas es de que en ese momento se podía compensar, iba con ISR, cosa que para el impuesto sobre el tema de las retenciones, como en el caso de prestación de servicios, de arrendamiento, en este caso de los desperdicios, no se puede acreditar con ningún otro impuesto, lo tienes que pagar, sí o sí, al igual que las retenciones de sueldos y salarios. Mi estimado Alejandro, algo que complementar, que corregir, adelante. Claro que sí, gracias Marco, gracias Kike, por estos valiosos comentarios. Quisiera saludar a mi querido Iván Vega Corral, desde Sonora, desde ahí Hermosillo, hermosa tierra, gracias por ahí, también este, obviamente al querido crack, también José Eduardo, también este, a mi querido Omar, que dejó este, un gran, un gran aporte con esta cuestión, de que si los, la importación, la exportación de servicios, que obviamente, pues, son casos un poco aislados en el tema, propiamente, de tecnologías de información, sistemas, estas cuestiones, claramente, pues, si se está haciendo una exportación de México a una empresa extranjera, pues, propiamente, pues, no pasaría nada en el tema de las devoluciones, si en algún momento no lo quiere devolver. Al final de cuentas, ya lo comentó el contador Enrique, con respecto a que, pues, se debe tener una balanza de todas las comprobaciones, inclusive una contabilidad de punta, para poder solicitar este tema de las devoluciones del, del impuesto a valor agregado. Entonces, desde mi perspectiva, la devolución es opcional, y como bien lo mencionó el contador Marco, con respecto a la compensación universal, recordemos que el último año de la compensación universal fue en dos mil dieciocho, propiamente, es decir, después de este año, a partir de dos mil diecinueve, se entiende que los impuestos se van a poder compensar entre ellos, únicamente, es decir, ISR a favor contra ISR a cargo, IVA a favor contra IVA a cargo, así de simple. Anteriormente, y esto se veía inclusive en abarroteras, y en diferentes, este, negocios de este tipo de giros, inclusive restaurantes, pues tenían la facilidad de que si tenían un impuesto de ISR a favor, bueno, pues podíamos utilizarlo con el IVA que voy generando mes a mes, y así disminuir mi carga contributiva. Al final de cuentas, esto se eliminó, sin embargo, como alivio de cada uno de ustedes, si ustedes se acostumbran mucho al tema de la compensación universal, les recuerdo que los IVA y los impuestos a favor que se hayan generado hasta ese año, podrán compensarse con los siguientes, hasta ese año nada más, hasta acabarlos propiamente. Y ahora, propiamente, este, una, una duda que en una ocasión me resuena muchísimo, que me dijo, que nos comentó este José Eduardo, es que si el IVA acreditable que está a favor, por ejemplo, de periodos anteriores, ya ven que en la declaración nosotros podemos colocar este, este, cantidades a favor de periodos anteriores, de estos IVAs acreditables que salen en la acusa y así, ¿tendrán alguna vigencia, acaso? Desde mi perspectiva, me parece que no. No hay como tal algún, algo de, una letra que diga, los impuestos a favor, o a, o, ajá, este, determinados a favor de algún periodo tienen vigencia, por ejemplo, diez años, cinco años, desde mi punto de vista, me parece que no, pero bueno, habría que checarlo propiamente en la ley, si ustedes tienen ese fundamento, queridos amigos, o en nuestro foro, que somos 53 personas, muchas gracias por el apoyo, pues también podrían comentarlo, ¿por qué no? Ahí tenemos algunas preguntas, dice este, mi querida Verónica, buenos días, en caso de sueros, este, marcas como, ah, marcas de suero, todo esto, ya sea en polvo o líquido, así como el agua mineral, aquí grabaría, Iba, desde mi punto de vista de agua mineral, sí, ¿por qué? Porque ya está sujeta a un proceso, estamos volviendo a lo mismo, ¿tiene una transformación? Sí, ¿tiene algún tipo de servicio inherente, como el tema de unos restaurantes, como el tema de los pasteles? Sí, entonces, hay que ver ese trasfondo, desde mi punto de vista, el simple hecho de tener a la mano aquí mi suerito, y venderlo en una tienda, pues tú estás vendiendo el servicio propiamente, entonces, ahí es donde va. Ahora, otra pregunta de mi querido César Bellano, a los que venden un servicio a través de la app móvil, que ellos mismos programaron y desarrollaron, pues sí, desde mi punto de vista, pues claro que sí, ¿por qué no? O sea, ahorita vamos a abordar sobre qué puntos en exclusivos son al cero por ciento y cuáles son los exentos, y ya para terminar, porque ya mero terminamos, ¿cuáles serían, digamos, que las mejores actividades en tema del régimen de confianza, en cuestión de IVA, que les conviene hoy por hoy, este régimen que es de los más novedosos, y que está siguiendo de qué hablar. Mi querido Marco, si tienes algún comentario, adelante, y bueno, vamos propiamente ya casi con los comentarios finales. Muchas gracias. Claro que sí, mi estimado Alejandro, y bueno, una de las cosas que debemos de recordar también es el tema de las de las retenciones que existen directamente por el tema de plataformas tecnológicas. Recordemos que una de las cosas que este este paquete en el paquete económico del dos mil veinte nace este este impuesto y que principalmente este se agregó una sección, una sección al capítulo tercero bis, ajá, en el cual se dividen dos secciones, traslado al dieciséis por ciento y traslado al dieciséis por ciento con retención al cincuenta por ciento o al cien por ciento si no cumple con las características del artículo este ciento trece B de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, cabe mencionar que estos son este elementos que debemos de de tomar en cuenta dependiendo de la actividad que que realices y principalmente el contador Alejandro lo mencionaba, o sea, este el IVA este va a depender en qué en qué momento, o sea, qué actividad este son mejores para el tema del reciclo. Vamos a mencionar algunas y que prácticamente son las temas las del del artículo dosa que son todas las actividades al cero por ciento. Aquí nos mencionan los medicamentos, las en este caso lo que son este actividades exentas para el impuesto, lo lo ha agregado como en el caso de de casa habitación, bueno, casa habitación no, porque casi con una casa habitación rebasas el el límite o no, mi estimado. Entonces, prácticamente se no aplicaría, pero, pero un punto importante que hay que rescatar directamente aquí y y haciendo frente a la pregunta que hicieron anteriormente del tema del agua, cuando tú vendes una una botellita de agua graba o no graba el dieciséis por ciento. En el tema de de aquí del artículo dos dos a una de sus fracciones, no recuerdo un cual, pero te menciona directamente que cuando vendes un una botella de agua graba el dieciséis por ciento, siempre y cuando este no sea este inferior, bueno, cuando cuando es inferior directamente a veinte litros, prácticamente las personas que venden este este los en este caso garrafones de agua, pues prácticamente una de las cosas es que que no graban el impuesto lo lo ha agregado porque estaría la tasa del cero por ciento. Entonces, son 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 elementos que debemos de tomar en cuenta, porque qué sucede si yo yo vendo, si yo vendo una revista este de mi misma autoría, yo yo le edito, yo la vendo, principalmente graba al cero por ciento. Si yo únicamente me dedico a vender libros o revistas, están a la tasa, están a la tasa exenta. Entonces, son variantes, variantes que principalmente por desconocimiento, posiblemente nosotros podamos grabar un impuesto a valor agravado cuando no deberíamos de, y una de las cosas es de que pues, el no grabar un IVA de una actividad, pues esto nos podría ocasionar problemas y la autoridad nos de llegar a detectar, mi estimado Alejandro, no sé si tengas alguna experiencia de este índole o o tú Enrique, principalmente, no sé si nos puedes completar. No sé si quieras comentar algo, porque yo ahorita estoy contestando aquí unas duditas, pero pues ahora sí que igual abordando ya este últimos comentarios, y pues adelante, expláyate mi estimado, por favor. Pues este, algo que, que creo que nos afectó bastante a toda la industria en los que nos, en los que utilizábamos las retenciones para poder acreditarnos en el siguiente mes, y hoy en día ya no tenemos esa opción, digamos que como tal la empresa tiene que financiar esa retención para poder acreditársela en el mes siguiente y poder hacer este uso de ese, de ese impuesto para poder bajar más a lo que tenga por pagar. Entonces, la industria, en la industria de las empresas que exportan servicios que son a tasa cero por ciento y que tienen muchísimo este saldo por acumulado, adicional se genera lo que es la parte de la retención de, de, de IVA, pero con, como, como ellos venden a tasa cero por ciento, no pagan IVA, no tienen IVA por pagar, y todo lo que pagan después de que reciben el dinero es puro saldos a favor y saldos a favor y saldos a favor, lo que se hacía era utilizar todos esos saldos a favor para matar no solamente retenciones de IVA, sino también la parte de las retenciones del impuesto sobre la renta, que era el equivalente al diez por ciento de todo un presupuesto en un proyecto. Entonces, digamos que adicional a todo lo que tenían que pagar, se tenía que considerar un diez por ciento adicional ahora en la parte de las retenciones después de que se eliminó esa compensación universal, que volvemos atrás con lo que habían comentado acerca de la, de esta empresa que se dedica a la, al reciclaje. Entonces, como tal, se tiene que llevar a cabo la, el financiamiento de todo ese diez por ciento durante, durante un cuento de nunca acabar, que se va a ir mes tras mes y tras mes y tras mes, y mientras tanto, a veces la empresa suele ser afectada, que porque ya no alcanzó para poder suplir ciertos gastos que como empresa tienen. Entonces, habría que más que nada hacer una planeación fiscal, una estrategia fiscal para poder implementar ciertas medidas fiscales y que a final de cuentas los recursos de la empresa no se vean tan afectados con este costo del SAT, que a final de cuentas, pues es muy elevado solamente con esta cuestión de los reciclos, que ya es del treinta por ciento, algunos si ya no es como coeficiente de utilidad, que podríamos también darnos el lujo de poder, este, hacer algún, algún tipo de planeación fiscal para determinar una pérdida y así no pagar impuestos sobre la renta durante un año, ahora ya no, pues ahora es prácticamente más, más elevado los impuestos en el caso de las personas morales, recicos. Es correcto, y bueno, ahí tenemos una pregunta ahorita de regreso contigo, Quique, dice que, bueno, con respecto al agua de Garrafón, este, ¿qué pasa si se ha estado facturando en tasa del seis por ciento? Bueno, en este caso, mi querida Yuneri, pues tú solita o solito las personas que están trabajando contigo, si estás facturando esto al dieciséis por ciento, pues estás dando a entender a la autoridad que ese impuesto, pues lo tienes que pagar al final de cuentas, porque estás ganando y estás grabando. Entonces, yo te recomiendo que cheques bien la ley del impuesto a lo agregado con este tema de la venta de garrafones, ya que en estos casos sí es al cero por ciento. Entonces, ten mucho cuidado con esa cuestión, porque, pues, a menos de que quieras cancelar estas, estas ventas de agua y volverlas a facturar, pues bueno, ahí te lo encargaría. O bueno, quieres ver un experimento en el campo, yo te podría recomendar, este, de estas marcas de agua, de la marca azul, o de la marca, este, color piel, pues, pídele las factura, a ver cómo sale, y a partir de eso, saca tus conclusiones. Bueno, mis queridos amigos, ahí tenemos también otra pregunta de mi querido Alex Márquez, dice, o sea, que si está bien o mal grabado, pero mientras se le paga el exacto, no hay tanto problema, pues bueno, ya sabemos que en temas de nuestra querida autoridad, y esto es en materia general, ya sea en cuestión de autoridad fiscal, de todos los ámbitos, seguridad social, impuestos, contribuciones de cualquier tipo, sabemos que cuando es a favor de la autoridad, pues ahí no nos va a decir absolutamente nada, nos va a decir, oye, contribuyente, perdón, pero este, te equivocaste, mira, ahí están tus pesitos que pagaste de más, ¿eh? Muy buenas tardes. No va a llegar a tu puerta a decir esto, lamentablemente, esa es la realidad, y bueno, al final de cuentas, pues cuando les, cuando haya un faltante, o cuando tú solito, este, te estés, este, poniendo el pie con el tema de retención, el no lo estás enterando, o estés grabando al dieciséis por ciento, y no lo estés trasladando, y no lo estés declarando, pues ahí existe un problema. Hoy en día, el tema de las facturas electrónicas, se consideran los chismosos, o el pilar de la fiscalización en México, en todos los aspectos, a tal grado que hoy la declaración anual, perdón, la declaración anual, bueno, en parte, pero también las declaraciones mensuales, tanto de IVA, como de ISR, ya se alimentan de los comprobantes fiscales digitales por internet. Y bueno, mis queridos amigos, ya estamos en tiempo y forma de estas últimas cuestiones del impuesto a la reglado, de verdad me divertí mucho con todos ustedes, mis queridos amigos, y también con mis queridos colegas, el Conta Marco, y el Conta Quique, que ahí abajo les dejé también sus redes sociales, para que puedan seguirlos, y pues obviamente puedan disfrutar de todos los contenidos que tienen para todos ustedes. Ahí me pueden encontrar como Soluciones Trujillo Maldonado, y bueno, no sé si tengan algún comentario final, de unos par de segundos, mi querido Marco, y después mi querido Quique, y de ahí despedimos el programa. Adelante Marquito, adelante Enrique. Claro que sí, mi estimado Alejandro, y bueno, como mi comentario final podría ser el siguiente, que antes de tener una actividad, o que prácticamente cuando tengan una actividad, asesórense si su actividad graba al dieciséis por ciento, para que no suceda el caso del tema de los garrafones, este, porque muchas de las veces pagas cuando no deberías de, y bien lo comentó el contador Alejandro, muchas de las veces el SAT no te va a decir, te equivocaste, ahí te va tu dinero, o prácticamente, este, cómo te lo, cómo te lo regreso, no existe esta cuestión, porque principalmente, mientras sea favorable para el SAT, el SAT no va a decir nada, pero si, si es en contra del SAT, pues obviamente te va a llegar una auditoría, alguna sanción, o alguna observación, entonces una de las cosas es, antes de llegar a determinados supuestos, a ver, investiga directamente cuáles son los supuestos que a ti te implican, cuando tienes una actividad, no sabes si tu actividad, por ejemplo, si vendes un licor, este, graba un IEPS adicional, entonces, ustedes saben que es un impuesto sobre impuesto, ya lo vimos, artículo 12 del, de la ley de impuesto a valor agregado, donde, donde el IEPS, se graba el impuesto a valor agregado adicional, entonces, cabe mencionar que, que debemos de, de tomar en cuenta todas estas vertientes, ya que de no hacerlo de manera correcta, pues la autoridad nos puede sancionar, y ustedes saben que las multas, por realización de actividades, de manera errónea, en este caso, tener errores aritméticos, esto nos puede ocasionar, pues, una, una, de primera entrada a sanciones, que nos, nos, nos ocasionan directamente, este, un problema financiero, ustedes saben que los errores fiscales se cobran con dinero, así que, pues, no los, no hay que cometerlos, o, o si hay, o si los cometen, principalmente, que sea lo menos posible. Mi estimado Quique, te deseo del uso de los micrófonos, adelante. Muchas gracias, mi estimado Marco, y bueno, mi comentario final va a ser un caso práctico. Una, una persona emprendedora, decidió iniciar su, su negocio, su negocio propio de, de venta de alimentos, y de vidas, en un establecimiento, presentó un local, puso su, 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 este, su negocio, empezó a vender productos procesados, alimentos procesados, que obviamente es una tasa del dieciséis por ciento de IVA, y todos estos productos, en su mayoría, le pedían facturas, porque la zona en donde se, en donde puso su establecimiento, es una zona de, de oficina, este, una zona de corporativos, entonces, salían todos de la oficina, llegaban a ese establecimiento, y pues, ella los atendía, y todos, la mayoría le pedían facturas, entonces, facturando arriba de quince mil pesos al día, habían pasado tres años, y, y, y tenía su contado, tuvo su contadora desde el principio, y, y este, y esta contadora, todas las facturas que hacía, las hacía a tasa cero por ciento, consumo de alimentos a tasa cero por ciento, declarando todo durante tres años, con un IVA a tasa cero por ciento. Entonces, de pronto llega a la, a la oficina, y me dice, contador, tengo estos documentos que me ha llegado del SAT, eran invitaciones para que regularizara su situación fiscal. Entonces, prácticamente tengamos mucho cuidado, justo lo que comentaba el contador Marco en su comentario final, acerca de identificar bien a qué estoy sujeto. Estoy sujeto a pagar dieciséis por ciento de IVA de este producto, y, y, y a veces nosotros malinterpretamos, porque a veces existe, no existe un proceso de industrialización como tal, pero si está enmarcado dentro de lo que marca el SAT, que ya sufrió un proceso de transformación, ese producto, esa materia prima, entonces hay que pagar ese impuesto y, y hacer las facturas como deben de ser a tasa dieciséis por ciento de IVA. A final de cuentas, a veces, a quienes emitimos las facturas también desconocen un poco, y obviamente aquel, el contador de aquella persona que fue a consumir, no le va a estar preguntando, oye, el alimento que consumiste, ¿fue procesado o no fue procesado? Entonces, prácticamente son cuestiones o definiciones o conceptos que no están generalizados, sino que están específicos, conforme a las reglas que marca la autoridad fiscal. Increíble, mi querido Enrique, bueno, recordemos que el tema de las facturas se considera una constancia de actos y de hechos. Esto fue Contreras Digitales, gracias a las personas que se conectaron, seguimos siendo cincuenta y cuatro personas, muchas gracias, mucha bendición, les recuerdo que la siguiente semana tendremos nada más, nada menos que a nuestros amigos guacamayos fiscalistas, seguramente ya ustedes ya los conocieron en el mes de diciembre, cuando tuvimos ese increíble debate fiscal de las reformas para dos mil veintidós. Tendremos un tema bastante chulo, así que no se lo pierdan en otra emisión de cada jueves a las nueve de la noche. Gracias a todas las personas que comentaron, y también les recuerdo que pues estamos a los órdenes en el inbox que nos pueden dejar ahí abajo, y sobre todo sigan nuestras fanpage, como el Contamarco, el Contaquique, y Soluciones Fiscales Trujillo Malonado. Muchas gracias, Isa Barajas, y también a Eduardo Hernández por estos grandes comentarios, y a toda la gente que comentó, estos fueron Contreras Digitales, los heredos de Pacholi, el Tren Maya que cruza la selva de lo fiscal, y también los Bebes Fiu Fiu Contables. ¿Por qué no? Porque ahora sí, esta semana se está luciendo con música de Daido, ojalá no me pongan un strike por este comentario, y por hacer mención, pero bueno, muchas gracias, nos vamos, y como bien dice mi querido Marco, y también mi querido Kike, también quisiera que abrías tus micrófonos, porque nos vamos, ¿cómo decimos? Una, dos, Muchas gracias amigos, un abrazo, cuídense mucho, esto fue Contreras Digitales, un abrazo, cuídense, saludos a todos. Bye.